¡Arriba las manos! 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 Y ahora es que me quedo impresionado en verdad Y lo mismo me dice la gente De criolla se pasó a putera Quiere que le siga la corriente Ay, pero dice que va sola Lo digo y siempre se lo he dicho Pues yo puedo quererla Pero no va a jugar conmigo Pues yo puedo quererla Pero no va a jugar conmigo Que se olvide de ese cuento Ay, sola se va a quedar Pero conmigo no va a jugar Ay, sola se va a quedar Pero conmigo no va a jugar Ay, sola se va a quedar Pero conmigo no va a jugar Ay, sola se va a quedar Pero conmigo no va a jugar Oye, Gerardo Vecino Gracias, Ciénaga